Primero todo, un saludo especial a toda la audiencia de Más TV. Hoy en el Consejo Municipal se está debatiendo la conformación del comité especialmente dirigido a habitantes de la calle y en la calle. La idea es poder generar un espacio de concertación y de alguna manera donde confluyan todas las acciones interinstitucionales de la Alcaldía Municipal en pro de generar estrategias y resignificar lo que tiene que ver el sentido humano especialmente con estos habitantes que han escogido estar en la calle. Bueno, quisiéramos saber un poco acerca del tema de la humanización que se le está dando al habitante de calle. Mira, aquí es resignificar sus derechos, especialmente sabemos por estadísticas que se ha venido focalizando por salud, por ICBF, por Secretaría de Gobierno y por Desarrollo Social, cómo viene funcionando y cómo viene operando todo este proceso del ir y venir de la población. Especialmente en la caracterización se resalta que muchos de los habitantes en calles pertenecen a Facatativa. ¿Qué significa esto? Que son personas que están tres días, ocho días pero vuelven al seno, al hogar y luego reinciden especialmente por temas aquí relacionados con las sustancias psicoactivas. Y tenemos el otro que es habitante de la calle que ya es que de manera él individual y voluntaria, por así decirlo, da como por sentado que ese es su modelo de vida o su proyecto de vida. En eso estamos de alguna manera tratando de focalizar cuáles son las estrategias que debemos tener en ambos sentidos y especialmente porque en estas acciones y en estas personas el consumo es bastante alto y es una de las situaciones que empieza uno a deducir que hay que empezar a trabajar. Pero hay otras que están en el orden de la violencia intrafamiliar que son aquellas personas que ya no aguantan cómo están sus hogares y que automáticamente salen de él por tiempos cortos o muy largos pero regresan al nido. Y existen otras que son situaciones ya de desempleo u otras situaciones del orden psiquiátrico. Secretario, en el espacio social y humano, ¿cómo debemos actuar los facatativeños y la sociedad frente a esta problemática social que hemos visto que se ha fortalecido al pasar de los años? Mira, el tema es muy complejo, especialmente porque parte de la ciudadanía expresa su malestar porque los habitantes de la calle estén en cada uno de los lugares del municipio, pero a la vez también no hay una representación formal por parte de ellos. Digamos, le damos la moneda, damos el alimento y después estamos aduciéndole al municipio, a la administración municipal que no estamos haciendo nada por estos habitantes. La verdad, este es un tema muy social, muy comunitario, en donde se necesitan más políticas de fondo, empezando desde el núcleo de la familia hasta unas políticas de Estado en donde se refleje la necesidad de resocializar. Y cuando nosotros también hacemos esto y enviamos las personas a los centros que nos permiten que ellos se desentoxiquen por las sustancias psicoactivas, lo que hacen muchas de estas personas es escaparse de los sitios en donde los hemos enviado para el mejoramiento de su calidad de vida. Aquí es un tema muy de cultura, un tema de formación, pero especialmente un tema educativo, es decir, qué es lo que estamos haciendo dentro del seno de las familias para que esto no se nos produzca en nuestros niños, porque la estadística nos está demostrando que la mayoría de habitantes en calle que están en el municipio y que pertenecen aquí a la ciudadanía están entre los 17 y los 35 años. Significa una etapa productiva, una etapa de desarrollo, una etapa de convivencia, pero lo que está originando son situaciones de desvanes, situaciones de robo que perjudica lo que tiene que ver con la calma ciudadana. Claro que sí, basándonos en esto, quiero que como Secretario de Desarrollo Social le dé un mensaje a toda la comunidad facatatibeña que nos está viendo en este momento para hacernos responsables de nuestros actos y brindar de una manera eficaz un núcleo familiar para que estas situaciones, como usted lo ha dicho, no se presenten más en nuestro municipio. Mira, aquí el tema sigue siendo familia. Si nosotros desde la familia fortalecemos todos los procesos que allí se dan, somos corresponsables con nuestros actos, con nuestros derechos, creo que las situaciones se minimizarían. No podemos seguir viendo niños en la calle, no podemos seguir viendo mujeres golpeadas, no podemos seguir viendo personas que se dedican simplemente para obtener su sustento diario en robos o en otras acciones diferentes. Creo que aquí el accionar debe ser conjunto. Tanto la administración municipal que viene haciendo esfuerzos en la consecución, esto gracias al señor alcalde, pues creo que nosotros también tendremos una responsabilidad como ciudadanos de mejorar la convivencia entre nosotros, pero partiendo desde la familia. Muchísimas gracias, secretario. A usted, Aliso, muchas gracias. Y si me lo permite, también quisiera hablar hoy del tema de Armando. El tema de Armando es un tema que se viene desarrollando desde el año pasado, con una caracterización muy interesante. Se llevó a citas médicas, se hizo todo el proceso de diagnóstico psiquiátrico, se llevó al médico y se ha venido haciendo todo un proceso para recuperar esa dignidad de la que veníamos hablando. Aunque era una persona que tenía su casa, pero su permanencia era en la calle, por periodos largos o cortos, pero lo venía desarrollando. Aquí hay que hacer que eso se hizo un convenio con la beneficencia de Cundinamarca. Nos permitieron un cupo para la colonia en Ciudaté, en donde va a estar acompañado de los médicos, de todo el equipo interdisciplinario, la atención, la comida, su vestuario, y especialmente es devolver ese sentido humano, ese sentido social que debemos nosotros tener. Y hay que hacer una situación, él se llama Armando, no como lo han catalogado, creo que toda persona merece un respeto y todo accionar. Y los íconos, los íconos como pretenden hacer, no era como los tiempos pasados, que la persona que tenía problemas psiquiátricos, que tenía alguna situación, que era objeto de burla del municipio, pues se quede en eso. No, aquí hay que devolverle algo, y es el sentido social, el sentido humanitario que cada uno de nosotros debemos tener, y en eso estamos considerados. ¿Y qué hará desarrollo social? Verificará que todo lo que se está cumpliendo para que Armando recupere ese accionar social, se cumpla a cabalidad, y estaremos muy pendientes, y entregándole a la comunidad informes necesarios sobre cómo ha venido evolucionando. Recordemos el caso de Mary, Mary era una persona que vivía en el parque, que vivía hacia sus necesidades, y quien la ve hoy con una acción diferente, con una acción de vida, y creo que lo mejor que uno puede hacer es volverle a recuperar la sonrisa a una persona.